Cientos de personas acompañaron a los militares que juraban a la bandera el pasado miércoles 9 de julio en la Plaza de Armas de San Bernardo, junto al gobernador de la provincia del Maipo, Gustavo Marcos, y diversas autoridades militares y de la comuna. En la cita, unos 300 jóvenes, entre oficiales, clases y soldados conscriptos, juraron servir fielmente a la patria hasta rendir su vida si fuese necesario. Además de cumplir con sus deberes y obligaciones militares, conforme a las leyes y reglamentos, para ser un soldado valiente y honrado. Al respecto, el capellán de la Escuela de Infantería, Rodrigo Vázquez, comentó durante la vigilia previa al juramento a la bandera de qué se trata esta ceremonia. Declaramos que estamos dispuestos a cumplir con los principios que son garantes de la institución militar. La honradez, el sacrificio, la puntualidad, la obediencia, pero por sobre todo y por excelencia, la capacidad de estar dispuestos incluso a ofrendar nuestras vidas, si así lo demandase la patria en algún momento. Este tipo de ceremonias están en el marco de las celebraciones del aniversario del combate de la Concepción, donde se recuerdan a los 77 jóvenes que dieron la vida por la patria. El cabo Jaciel Sepúlveda, miembro del Batallón de Infantería Motorizado de la Escuela de Infantería de San Bernardo, comentó la importancia de este acto para todos los que juraron a la bandera. Para mí personalmente es un verdadero orgullo, es algo que nosotros como soldados, como corazón de soldados que tenemos, nos hace sentir orgullosos. De hecho, es para todos nuestros soldados lo que nosotros conformamos al Batallón de Infantería. Ellos, el día de anoche, estuvieron muy emocionados por el día de hoy. Esto para nosotros representa darle un honor, un reconocimiento a aquellos 77 hombres que entregaron la vida, ella es la Concepción, y para nosotros es un verdadero orgullo poder ver este juramento ante la bandera y comprometernos ante Dios y nuestra bandera a rendir la vida si fuese necesario. Por su parte, el gobernador de San Bernardo, Gustavo Marcos, explicó el significado de este acto y la importancia de esta ceremonia. Mira, este es un juramento que no es cualquier juramento, es un juramento a la bandera, la bandera representa a la nación y la fecha está elegida en un día, el combate, en la Concepción, donde murieron muchos y todos los chilenos que estaban ese día defendiendo la bandera. Y eso tiene un significado especial. Yo diría que se configura muy bien una ceremonia y yo diría que esta es una de las ceremonias más completas y que representan de mejor forma la ligación que tiene el ejército de Chile con el Estado, con la nación. Esto tiene que ver con que son instituciones del Estado que están hechas para defenderla y que hoy día renuevan votos para hacer esa obra y llevar a cabo eso adelante. Luego del juramento a la bandera, los militares lanzaron disparos al aire y comenzaron el desfile que puso fin a la ceremonia del juramento a la bandera en el marco de las celebraciones de aniversario del combate de la Concepción. ¡Gracias!